Cuando escuchaba a los compañeros de la Corriente Federal y también recordaba la reunión que tuvimos con algunos de ellos acá y las referencias a tiempos pasados que hizo Horacio pensé si las paredes, es cierto eso de que las paredes guardan las resonancias o los ecos de los dichos y de los acontecimientos que transcurren y que ellas rodean y yo creo que sí, porque esta asamblea es emblemática como no voy a repetir las cosas que dijeron Guillermo y Aurelio con las que estoy completamente de acuerdo al respecto de esta reunión también lo ha firmado por el testero quería vincular esa reflexión sobre lo que guardan las paredes con lo que pasó el miércoles en Atenas en La Plata en el Club Atenas en La Plata el Club Atenas de La Plata es uno de los clubes de básquet más grandes una ubicación céntrica tiene y es un lugar emblemático del rock del rock contestatario son memorables las represiones policiales a la salida de los recitales de Los Redonditos o de otros grupos de rock ahí cerró Néstor Kirchner la campaña en el 2009 y se han hecho siempre muchos actos de carácter político pero el acto del miércoles 28 ha quedado resonando en el interior de ese club y en el exterior también porque las más de 5.000 personas que allí fueron cortaron a calle 13 que es una avenida de dos manos allí lo que aconteció en miércoles fue histórico escuchar corear la cocina Universidad de los Trabajadores y al que no les gusta se jode, se jode entronada por miles de estudiantes y cientos de trabajadores porque había delegaciones sindicales una de ellas era de la Juventud Sindical de La Plata que ha acompañado y militado fervorosamente en la campaña electoral del año pasado sobre todo a favor de la candidatura de Florencia Santud que era nuestra candidatura bueno, fue un acto de una potencia de una vibración emotiva bastante infrecuente y yo creo que ese era el tono que me da la juventud absolutamente hegemónica pocos días antes en ese mismo lugar habló García Linera en el Foro Latinoamericano de Trabajo Social dio una clase magistral en el sentido lato y estricto también del término y García Linera habló y desarrolló una autocrítica con respecto a el resultado del plebiscito que perdió Evo Morales en Bolivia y habló de la tesis de Anciana sobre la necesidad de dar la lucha ideológica la lucha cultural para generar, para establecer la hegemonía, digamos, popular en las sociedades pero también dijo una cosa después que desarrolló todo lo que él dijo que es el momento gramsciano dice que con el momento gramsciano solo no ganamos necesitamos el momento leninista es el momento de la construcción y de la consolidación del poder popular sin momento gramsciano no hay momento leninista pero sin momento leninista el momento gramsciano se diluye inexorablemente esto, entre otros, montón de cosas que el compañero desarrolló es fundamental y por qué quiero vincular Atenas con el discurso de García Linera y con el discurso de Cristina y con estos momentos que refería recién porque Cristina asistió mucho en construir mayorías pero no las mayorías de siempre porque nuestra sociedad no es la misma pero sí mayorías atendiendo a esto que decía el compañero Michetti y el compañero Berrospe Berrospe sobre aglutinar alrededor de la resolución de la contradicción principal y esas mayorías y puso como ejemplo y como estímulo lo que había acontecido en la elección y la conducción de la Federación Universitaria de La Plata la segunda universidad nacional pública ¿no es cierto? el número de de los centros de carreras de facultades de estudiantes obviamente en la cual por lo menos siete agrupaciones estudiantiles de distintas vertientes ideológicas se pusieron de acuerdo y conquistaron la conducción de la Federación no fue solamente el peronismo fue una alianza muy amplia y muy rica y muy heterogénea con lo cual Cristina usó ese acontecimiento político ¿no es cierto? cuidadosamente elaborado para desenvolver un poco más que se entiende por esto de construir mayoría en la heterogeneidad en el respeto a la diversidad y a las distintas trayectorias nosotros en Carta Abierta entendemos bastante de eso porque en estos ocho años hemos podido convivir distintas historias distintas historias políticas ¿no es cierto? pero cuando se ve plasmado en un acontecimiento político y en una fuerza organizada esas ideas cobran otra vigencia cobran otro valor y tienen una autoridad ¿no es cierto? que es ratificada por la experiencia vívida no solamente la experiencia vívida la experiencia vívida lamentablemente no se han transmitido habría que buscar en Youtube los discursos de los estudiantes que hablaron junto con Cristina ¿no? son cuadros políticos de 20 años cuando uno los escucha hablar a esos compañeros y relatar la experiencia que han hecho ¿no es cierto? y las cosas que dejaron de lado para poder llegar a esa unidad de algo que le pusieron en nombre de Frente Patriótico Milagro Sala una verdadera transgresión a lo políticamente correcto que se encuentra hoy en día en las escuelas políticas de nuestro país incluso de aprecio que se dicen que son genuinos representantes del campo nacional y popular que se cuidan de cada palabra que dicen en el Parlamento y fuera del Parlamento para no transgredirse a estos nombres estos jóvenes que oscilan sus edades entre los 20 y los 27 años y bien hizo Cristina en poner de relieve esa situación ¿no es cierto? transgredieron todos esos límites se animaron a debatir y a unirse y a unirse con un cierto programa que refleja no solo las reivindicaciones estudiantiles del momento sino también la necesidad de transformar la universidad porque yo puedo tener muchas universidades que terminan generando profesionales que lo único que piensan es el satisfacer sus necesidades personales de esa cuestión también se trata y esa es una cuestión que este programa ¿no es cierto? el tema de la educación y el tema de la formación de nuestros científicos y tecnólogos también debería ser incluido pero quiero volver a la cuestión del frente ¿no es cierto? que tantas preocupaciones nos genera estamos ensayando me parece a mí distintas formas de frentes o frentes para distintos y diversos sectores de nuestra sociedad el movimiento estudiantil lo está haciendo de su manera los trabajadores de acá y de la central de trabajadores argentinos puesto de manifiesto de la mancha federal también están ensayando una forma de unidad de construcción de mayoría y de frente y me parece que esas son vertientes que nosotros tenemos que profundizar en el análisis contribuir a su desarrollo y a su consolidación desde nuestro espacio desde nuestra acción política y desde todo lo que nosotros podamos aportar que no es menor yo creo que estoy un poco disconforme conmigo misma en relación a nuestro espacio porque creo que Carta Abierta puede dar mucho más puede elaborar mucho más y producir más ricamente ¿no es cierto? no solamente propuestas de acción sino también de interpretación del momento de la época que estamos viviendo porque creo que estamos viviendo una época diferente ¿no es cierto? no solamente en nuestro país sino en el conjunto de América Latina y nosotros tenemos que hacer un aporte sustancial en ese sentido que no digo que no haya otro que lo pueda hacer porque es un acto de soberbia absolutamente injustificable pero que nosotros no podemos ni lo debemos hervir la continuidad la vigencia la permanencia de nuestro espacio tiene que ver con ser capaces de recoger esto que se ha producido hoy esto que produjeron los compañeros de la corriente lo que se produjo en Atenas lo que produjeron los estudiantes de la Tata que se está produciendo o se va a producir en otros lugares del país lo que produjo la CTA con la mancha federal tenemos que ser capaces de estudiar debatir y reflexionar sobre estas cuestiones para poder aportar a la formulación de una estrategia que este momento requiere no esperemos que lo estén haciendo otros para luego nosotros criticarlo y nosotros decimos bueno Cristina tiene que estar al frente y ser la productora así macanudo pero todos los roles ¿no es cierto? no los pueden ni los debe jugar un pequeño núcleo nosotros tenemos que aportar en ese sentido me parece que Carta Abierta de alguna manera llevarlos por nuestras propias incertezas por nuestras propias dudas nuestros propios temores y también un poco de desánimo que todavía no habremos superado suficientemente no estamos cumpliendo el rol que tenemos que cumplir y como parte de la coordinación asumo la responsabilidad que nos compite en eso ¿no es cierto? y creo que tenemos que tomar firmemente en nuestras manos esta cuestión que es fundamental el momento granciano no va no sobreviene espontáneamente al momento granciano hay que elaborarlo hay que trabajarlo para que pueda existir el momento elimista que también hay que trabajarlo y hay que prepararlo y esas cuestiones no son menores hoy hemos vivido una experiencia que va en ese sentido en esa construcción me parece que el intercambio es de cundo con los compañeros de la corriente sindical así como lo hacemos con los compañeros de la central nosotros tenemos que recogerlo sistematizarlo reflexionar al respecto y trabajar líneas de acción y de pensamiento que nos permitan cumplir con nuestra función si no habremos eludido algo que decía Rodolfo Bosch que no lo voy a citar textual porque nunca me lo aprendí de memoria sobre el rol del intelectual comprometido con su tiempo creo que los compañeros sabrán disculparme no decirlo exactamente como es pero tiene que ver con esa cuestión con ese imperativo que Bosch planteó con tanta claridad para la función de los intelectuales y que lo ponió con su vida y con su ejemplo nada más gracias